Que la vida es tomando la copa en el cielo Que la vida parece un copa en el calizón en el río En ese soy de un soldado que a narra no veo nada Y la costa de mi Estas canciones, ay que sienten, yo sé que tenía A un padre lo andaban buscando en cantina y no lo busqué Y ya se fue Le dije en la pita, pero allá está Dios Hijo, lo quiero mucho y lo amo, chao, bueno ya